Tres postres fríos para época de calor, ahí los tienes, tres. Están buenísimos, ¿cuál te gusta más? Déjamelo saber en los comentarios, los leeré. Toma, ahí los tienes, cremosos, suaves, llenos de sabor y sobre todo súper frescos. El primero, con una manzana, pan duro y tres ingredientes. Toma, este pudim, pudim, llámalo como quieras, está buenísimo. ¡Wow! A tus comensales les va a encantar, vas a dejarlos con la boca abierta. Pues ahí vamos con los ingredientes, por supuesto, pan duro, 180 gramos de pan duro, que es media barra. Una manzana, ni más ni menos. Un litro de leche. Cuatro huevos. 150 gramos de azúcar. Y eso es todo, como siempre os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo, en el cuadro de texto. Y si no ya sabéis, cogéis papel y boli y copiáis directamente de la pantalla. ¡Empezamos! Partimos el pan, pan duro, en trocitos. Ahí va. Queremos trocitos de un tamaño que no sea muy grande. O sea, como esto. Estos taquitos vienen perfectos. Ahí está, todo el montón. Lo vertemos en un bol amplio, porque va a ir la leche junto con el pan. Y ocupa un buen montón. ¡Wow! Se me ha escapado un chorrazo. El resto adentro. Ahí está. Si lo hacéis mejor que yo, no tendréis que limpiar. Que no tienes pan duro, no sufras con pan del día, también funciona. Y también funciona con magdalenas, con sobaos, con cualquier tipo de bollería. Funciona de lujo. Tienes que prepararlo. Pues aquí está todo. Le damos un meneo para que se vaya impregnando bien con la leche. Ahí está. Y mientras tanto, vamos a ir pelando la manzana. Y en cuanto la tengamos, la trocearemos. En taquitos, ris-ras, ris-ras. Buscaremos unos tacos que tampoco sean muy grandes. Y así nos quedará perfecto. ¡Nos vamos a la máquina! Utilizaremos una batidora de vaso. También serviría cualquier batidora de brazo, no hay problema. Vertemos todo. Ahí va otro chorrazo fuera. Vaya día que llevo. Tengo el pulso como para robar panderetas. Venga, esto fuera. Y el resto, dentro. Nos queda meter la manzana. Ahí va. Todito dentro. Sí señor, como si fuera un batido. Y nos vamos a la máquina. Le damos caña. 30 segunditos. Tope de velocidad. Y nos quedará una mezcla compacta. Súper buena. Todo integrado. Por supuesto, con la batidora de brazo tardarás un poquito más. Aquí lo tienes. Resultado. ¡Wow! Volvemos al bol. Lo he lavado. Le he pasado un agua. Añadimos los huevos. Cuatro huevos. Un, dos, tres, cuatro. Ris-ras. En cuanto los tengas, añade el azúcar. 150 gramos de azúcar. Si no os gusta muy dulce, con 100 gramos, suficiente. Remueve hasta integrar. Ahí lo tienes. Con unas varillas manuales tardarás 10 segunditos. Venga, esto ya lo tengo. Así tiene que quedar. Sí, señor. Integramos nuestras dos mezclas. Ahí va. Sin dejar de remover. Poquito a poco, poquito a poco, se va mezclando, se va integrando. Y nos va a quedar todo juntito, todo el sabor, en un mismo bol. Cinco segunditos y listo. Ahí lo tienes. ¡Wow! Este postre es una maravilla. Es facilísimo. Molde. Vamos a untarlo con una pizca de mantequilla. Yo voy a utilizar este que tiene más o menos 20 centímetros. De alto tendrá 6, más o menos, 5 o 6. Y de ancho, 18. Lo untamos con una pizca de mantequilla para que no se nos pegue. Ya veis. Así, bien untadito. Y en cuanto lo tengamos, vertemos nuestra mezcla en él. Hasta el borde. No os preocupéis porque no va a crecer. Va a quedarse tal cual. Ahí lo tengo. Y ahora nos preparamos para el baño María. Tenemos que colocar en una bandeja o una fuente apta para horno nuestro postre. Y en otra bandeja o fuente apta para horno más ancha, un montón de agua más o menos, para que cubra la mitad. Ahí está. Así lo tengo. Y así lo voy a meter al horno. Pues ya tenemos la mezcla en el horno. Así que aprovecho este tiempito para deciros a los que no estéis suscritos que lo hagáis. Solo tenéis que tocar el botoncito rojo que está ahí abajo, el que pone suscribirse. Quedaréis suscritos. Somos ya más de 550.000 y subiendo enseguida. 600.000. Si activáis la campanita que está al lado, os avisarán de mis notificaciones de cada vez que subo vídeo. Dos mínimo a la semana. Me paso un montón. Tres, cuatro. Uf. Los que me dé tiempo. Por supuesto, totalmente gratuito. Disfruta. Este postre queda tan rico que la gente no va a poder parar de comer. Podéis añadirle más cositas. Le van bien las pasas. Le van bien un poquito más de esencia de vainilla. Le va bien el coco. Le va bien todo tipo de frutas. Amóldalo a tu gusto. Os va a encantar. Ahí vamos. Precalentamos el horno a 180 grados. Ahí lo tengo. Y esperaremos tranquilamente a que coja temperatura. Para introducir dentro nuestro postre. Cocinaremos 45 minutos a 180 grados. Pasado el tiempo. Ahí lo tenéis. Fijate que pintón. Se ha quedado doradito por arriba. A diferentes tonalidades. Y simplemente tenemos que pinchar y sacar. Y si sale limpio, lo tenemos listo. Ahí está. Rirrash. Esperamos un poco a que temple para sacar del agua. Y para no despellejarlos las manos. Y ya está. Esperaremos al menos una hora antes de consumirlo. Aunque os recomiendo que lo dejes de un día para otro. Mira. ¿Veis este meneíto? Ahí lo tienes. Eso es que por dentro está perfecto. Nos va a quedar súper cremoso. Pues no hay más. En mi caso he esperado 12 horitas. A la mesa. ¡Guau! Mira cómo corta. ¡Qué postre más fantástico sacamos! ¡Mira el corte! ¡Qué maravilla! Con pan duro. Una manzana. Y poquísimos ingredientes más. Un postre barato para toda la semana. Rirrash. ¿Quién da más? No te lo puedes perder. ¡Mousse de limón! Me encanta. Súper fresco con ese toque cítrico y esa cremosidad. No te lo puedes perder. Y súper fáciles de preparar. No os perdáis la receta. Es buenísima. Vamos con ello. Empezamos con los ingredientes. Necesitaremos dos limones. Tres huevos. 170 gramos de azúcar glase. Azúcar en polvo. Y 500 mililitros de nata líquida. Tiene que ser de 35% de materia grasa. Así que fijaros en el envase. Como siempre os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo. En el cuadro de texto. Esta vez son muy poquitos. No os quejéis. Empezamos la receta. Veréis que súper sencillez de receta. Ahí va. El limón. ¿Qué vamos a hacer? Muy fácil. Exprimirlo. Con el jugo de un limón debería de bastar. Vamos a exprimirlo. Hasta que obtengamos 85 mililitros de zumo de limón. Lo medimos. Lo echamos en una jarra. Lo reservamos. Y el resto lo podéis guardar para otra preparación. O para prepararos un gin tonic. Como queráis. Ahí va. 85 mililitros de zumo de limón. Yo he acertado casi casi. Ahí va. Más o menos 85. Venga. Reservamos y seguimos con el siguiente paso. El más tedioso y aburrido. Separar las yemas de las claras de nuestros huevos. Hemos utilizado huevos medianos. La receta podéis utilizar huevos grandes que no pasaría nada. Ahí va. Tenemos las claras separadas de las yemas. Y son las claras lo que vamos a utilizar. Empezamos con ellas. Las vamos a verter en un bol grande. Grande porque es donde vamos al final a terminar nuestra mousse. Y necesitamos que nos entre bastante materia. Las batimos. Necesitamos que doble en volumen más o menos. Con calma. Ya veis con una batidora eléctrica es súper fácil. Si no tendréis que hacerlo a mano y tardaréis un poquito más. Con la eléctrica en 5 minutitos lo tendréis listo. En cuanto haya doblado su volumen vamos a ir añadiendo el azúcar glass. 85 gramos de azúcar glass. La mitad de lo que necesitamos. 85 para este paso y 85 para uno posterior. Venga. Incorporamos bien el azúcar y seguimos batiendo. Como veis poco a poco salen tonos brillantes. Se forman surcos. Seguimos batiendo y cuando haga picos estará perfecto. Ya lo tenemos. Reservamos el siguiente paso. Un bol diferente en el que hemos echado la nata. Os recuerdo que 35% de materia grasa es lo que necesitamos. Y vamos dándole caña. También con la batidora. Hasta que empiece a espesar. Ya veis poco a poco va cogiendo forma. No está montado del todo. Pero va cogiendo forma. En cuanto empiece a tener cierto cuerpo vamos a ir añadiendo el azúcar glass poco a poco. Los otros 85 gramos de azúcar glass. Ahí va. Poco a poco se va incorporando. Ahí va. Lo último. Adentro y seguimos batiendo. Una vez que incorporemos todo el azúcar batiremos hasta que la nata nos quede bien montada. Hasta que se hagan surcos. Y esté gordita como veis en la imagen. Ahí va. Listo. Volvemos al bol de las claras. Que es donde vamos a finalizar la receta. Momento de agregar el zumo de limón poco a poco. Y ya con una espátula de pastelero o con un cucharón grande vamos incorporando ese zumo de limón a nuestras claras ya bien batidas. Ahí va. Poco a poco que no se os bajen las claras. Y siempre con movimientos envolventes. Nada brusco. Y por supuesto nada de batidora. Ahí va. Poco a poco las claras lo van absorbiendo hasta que tengamos bien incorporado todo el zumo de limón. Ahí va. Os recuerdo que son 85 mililitros. Venga. Ya lo tenemos listo. Como veis tiene consistencia. Y ahora vamos a agregarle la nata que ya teníamos preparada en el otro bol. Así que vamos agregándola poquito a poco. Y siempre con movimientos envolventes. Haremos movimientos suaves. Porque lo que nos interesa es que no se pierda el aire que tienen las claras después de haberlas montado. Porque es lo que al final le va a dar la consistencia de mousse a nuestro postre. Ahí va. Poco a poco movimientos envolventes. Vamos añadiendo hasta que tengamos bien incorporada toda la nata. Venga. Esto os llevará nada, un par de minutos. Así que como veis el postre es súper rápido de preparar. Y apenas manchamos nada. Dos boles grandes y listo. Bueno. Cuando lo tengáis la pinta que tiene que tener es esta. Súper cremoso. Súper grueso. Espeso. Y os garantizo que el sabor es increíble. La presentación cada una como pueda. Yo voy a utilizar estas copas. Voy a colocar la nata ya mezclada con las claras y todo. O sea, sé la mousse de limón ya preparada. En ella. Podéis utilizar una manga pastelera y hacer unas formas súper chulas. O como más os guste o como más tino tengáis. Venga. Yo lo voy a repartir en estas cuatro copas que son bastante grandes. Y luego por último le vamos a dar un toque aromático. Y a mí me parece que de textura y de sabor. Porque de vez en cuando te encuentras un trocito de este limón que vamos a rallar por encima. Y la verdad es que queda súper bien. Vamos allá. Rallamos el limón. Por encima. Y ya tendremos nuestro mousse de limón listo. Ahí estamos. Como veis, súper fácil. Ya solo nos queda dejarlo reposar un par de horas en la nevera para que coja más textura. Y directo a la mesa. Ahí va. Riz ras. Mousse de limón casero. La receta más sencilla y más fácil para un mousse de limón increíble. Espero que os guste. Y ahora me voy a buscar una cuchara para probar este pedazo de postre. Porque no me resisto. Tiene una pinta increíble y huele súper bien. Ahí voy. Mira pintaza. Ahí va. Adentro. Súper rico. Mousse de limón. No os lo perdáis. Mousse de limón. Tarta de piña. Un bote de piña, bizcochos y poco más. Súper bueno. Aquí os dejo el corte, el spoiler. No me digáis que esto no tiene un pintón increíble. Y además es facilísimo de preparar. Buenos días. Yo soy Viti. Esto es La Cocina de la Abuela. Hace un año preparamos una tarta de piña. Tuvo mucho éxito. Gustó mucho. Y esta vez voy a hacer lo mismo, pero con el doble de piña. Mucho más piña, mucho más sabor, mucho más rica, tarta fresquita. Empezamos. Facilísimo. Ahí os van los ingredientes. Bizcochitos tipo sobao. Un buen montón. 30 por lo menos de estos pequeñitos. También una lata de piña de 850 gramos. Piña en su jugo. En almíbar también os serviría. 500 mililitros de nata. Crema de leche. También 7 láminas de gelatina. Gelatina neutra sin sabor. Y caramelo líquido. Y nada más. Eso es todo. Empezamos. Lo primero vamos a hidratar muy bien nuestra gelatina. La hidratamos en agua fría. Y luego la disolveremos con calor. Así que, agua fría. Adentro la gelatina. Y esperaremos 10 minutos a tenerla bien hidratada. No os preocupéis si se sale así del cuenco. Porque poco a poco se irán metiendo dentro. Como cuando se cuecen los espaguetis. Ahí está. Seguimos. Vamos con la nata. Medio litro. Que equivale a dos tazas. Ahí tenéis. Dos tazas completitas. De esto que también se llama en muchos países crema de leche. Y en Estados Unidos creo que es double cream. Whipped cream. Algo así. Venga. Vamos a verterla en un cuenco. Aquí vamos a agregar también todo el jugo de la lata de piña. Ya os he dicho que es piña en su jugo. Así que es totalmente natural. Así que lo echamos todo. Ahí va. Pin, pam, pin, pam. Todo dentro. Súper sabor. Súper frescor. Me encanta la piña. Ahí lo tengo. Removemos para que se mezcle bien. Y este pasito ya lo tenemos listo. Por supuesto también podéis preparar esta receta con piña natural. Y en ese caso agregarle un poco de zumo de piña. Para tener un poquito más de líquido. Preparamos el molde. Caramelo. Esto evitará que se pegue. Podéis preparar vuestro propio caramelo fundiendo. Azúcar. Con unas cucharaditas de agua. Pero este comprado va súper bien. Lo he hecho en la base. Lo voy a echar también por el borde. Y luego voy a extender por toda la superficie del molde. Con una espátula de cocina. Ahí. Muy bien. Venga. Ahora voy a echar un poquito por el borde. Así. Poquito a poco se irá bajando solo. Por el efecto de la ley de la gravedad. Y nos ayudará a cubrir súper bien toda esta superficie de nuestro molde. Ahí está. Va bajando. Y enseguida lo tendremos listo. Ayudamos a extenderlo con nuestra espátula. Y pasito terminado. Bueno. Cuando lo tengáis así. Llegará el momento de colocar las primeras rodajas de piña. En la base. Estas son importantes. Porque van a ser las que se vean desde fuera. Una vez que desmoldemos. Así que. Cuidadito. Queremos que ocupen toda la superficie. Yo ya he medido. Y me entran tres. Perfectamente. Ahí va. 1, 2 y 3. Muy bien. Siguiente paso. Los bizcochos. Aquí los tengo. Les he quitado el plastiquillo. Y también el papel de abajo. Así que ahora retiramos para un lateral. Montamos nuestro goloso Tetrix. Y vamos otra vez con el molde. Aquí lo tengo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a cubrir con una lámina de estos bizcochos. Por supuesto. Si utilizáis bizcochos más grandes. O incluso podéis hornear bizcochos del tamaño. Del molde. Y de un grosor más o menos. De un dedo de grosor aproximadamente. Pues también os sirve. Si no encontráis estos bizcochos. Sirve cualquiera. Importante. Que queden bien pegaditos. Y ocupen toda la superficie. ¿Ves? Este no entra. Ya voy a hacerle un corte. Y ahora sí. A trocitos. Pin, pan, pin, pan. Hasta que tenga totalmente cubierta. Esta segunda capa. La primera sería la piña que hemos puesto en el fondo. Seguimos con esta de bizcocho. Y bueno, vamos a reservar el molde mientras continuamos preparando la crema, el jugo, el líquido con el que vamos a humedecer esta maravilla. Ya tengo la gelatina. Ya tengo la gelatina bien hidratada. Ya veis que se ha puesto blandengue. Y la vamos a agregar a la mezcla que teníamos de piña y de nata. Esta mezcla previamente la he calentado un poquito. No hace falta pasarse, pero es mejor que esté caliente. No hirviendo. Caliente. ¿Por qué? Porque la gelatina se disuelve con el calor. Así que si está calentito, en nada de tiempo, 20 segundos, removemos y la tendremos disuelta. Así de bien. Voy a darle un último meneo. Compruebo que no quede ningún trozo de gelatina que nos estropee el postre. Y simplemente vamos a regar muy bien, muy bien este molde. Que nos quede súper humedecido. Se filtrará por las ranuras que quedan. Bajará hasta el fondo. Y luego con el tiempo espesará gracias a esa gelatina neutra. Y nos dejará un postre fresquito súper bueno. No os cortéis. Aunque os paséis, da igual. Porque el bizcocho absorbe un montón de líquido. Voy a darle así un poquito para abajo. Sin destrozar los bizcochos. Pero para que se mojen mejor. Y encima me quede más hueco para las siguientes capas. Por supuesto, si tenéis un molde más alto, pues no hay más. Más capas. Venga. Rodajita de piña. Otra y otra. Ya sabemos que entran tres. Presionamos para que baje y se quede bien pegado al bizcocho. Y ahora otra línea de bizcochos. Con esta línea voy a terminar ya con los bizcochos. Yo creo que dos líneas de bizcochos es suficiente. Suficiente bizcocho para este postre. Así que ahí va. Muy bien. Sigo colocando por el lateral. Aquí ya me entran entre hitos. Así que perfecto. Y cuando tengáis bien cubierto de bizcocho, volvéis a regar con esta maravilla. A tope. Hacerlo con calma. Dejad que se impregne bien el bizcocho. Que vaya tragando el líquido. Que vaya bajando. Queremos una tarta jugosa. Así que ahí... Si el bizcocho es más duro que estas piezas que estoy utilizando, que se llaman sobaos, pues también podéis agujerearlas un poquito con el tenedor o con un palillo largo. Y así bajará el líquido para abajo. Bueno. Ya veis que tengo un montón. Pues aquí voy a echar la piña. Voy a cortarla en trocitos. Estos son los dos trozos de piña que quedaban en la lata. Con lo cual echamos la lata entera, que es medio kilo de piña. Y los vamos a verter por encima. Ahí los veis. Y no los veis mejor porque he perdido el vídeo. Pero están ahí, ¿eh? Al fondo. Reservaremos cuatro horas en la nevera. En el refri. Y así quedará. Ya veis esos trozos de piña que añadimos al final. Como quedan ahí sumergidos en nuestra mezcla de nata y líquido de piña. Bien solidificados dentro de la gelatina. Y va a ser una base súper rica. Ahora simplemente utilizamos una puntilla, un cuchillo, lo que sea. Para separar la tarta del molde. Media vuelta. Tocamos un poco el tambor. Y cuando haga flop. Estará nuestro postre de piña listo. Fijaros qué pintón. Ha sido súper fácil de preparar. La receta es económica además. Y fijaros qué plato. Dejareis a vuestros comensales con la boca abierta. Yo voy a darle un último toque con unas guindas. Ahí, en el agujerito. Parece hecho adrede para poner estas guindas tan buenas. Voy a añadirle un chorrito más de caramelo. Mira cómo cae. Una pasada. Y listo. Pastel, tarta, torta de piña. Llámalo como quieras. Sea como sea estará buenísimo. Riz ras. ¿Quién da más? Fijaros cómo soporta el plano aéreo. Alucinante. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, acuérdate de compartir con tus amigos. Suscríbete. Activa las notificaciones. Regálame un super thanks. Déjame un like. Hay montones de cosas que me ayudan un montón. Muchísimas gracias. Se os quiere. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.